... Acá acabo de votar, espero que las elecciones se den en un marco de tranquilidad y donde toda la gente pueda expresarse libremente y también que la gente decida cambiar porque creo que ha llegado la hora de que surjan nuevas expresiones políticas que le hagan fuerza a la pelea contra los viejos políticos y contra las viejas corporaciones así que estoy con la expectativa de que la gente apueste por el cambio, por renovar la clase política por renovar a la propia izquierda porque nosotros creemos que la propia izquierda también se tiene que renovar así que bueno, estamos con la expectativa de esperar los resultados y esperamos que también la gente nos apoye para pasar agosto y estar en octubre y dar pelea para que se incorporen compañeros nuestros en ambas camas y también en la legislatura porteña porque también se eligen legisladores